5, 4, 3, 2, 1,4, estira 4 larga, se cierra 4, 60,ERC 4 largas, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20! izquierda 5, larga, 5, 30, su grama, izquierda 3, para izquierda 2, larga, izquierda 4, para izquierda 4, larga, izquierda 3, 6, 60, 8, 5, se pierde 4, 8, 5, loma, 80, 8, 3, medio larga, 10, 2, 1, 8, 4, se cierra, se debache, para 6, 8, 6, 8, 4, se cierra, sigue, izquierda, izquierda 6, 8, 6, 10, izquierda 4, 60, sobre el 1, izquierda 5, se cierra 4, izquierda 3, se abre, izquierda 5, para ojo, izquierda 5, derecha 1, larga, reclaces, izquierda 3, larga, 100, derecha 3, para derecha 3, sobre el 1, 60, derecha 4, 60, derecha 4, 60, derecha 1, larga, derecha 4, izquierda 4, larga, izquierda 4, larga, derecha 4, larga, izquierda 6, 60, derecha 6, izquierda 5, larga, sobre el 1, 60, derecha 6, sigue, izquierda 5, izquierda 5, 150, cortilla 6, larga, sobre el 1, 60, izquierda 6, larga, sigue, arriba, sobre el 1, 80, hacia el 2, 60, derecha 5, se cierra, 4, izquierda 3, se cierra, sobre el 1, 60, 8, en 30, con el 1, 61, deiendo 2, borders, 7, deicinas, ahí, abandona, sobre el 1,�en, no vamos bien, cada uno, ojo, laendencia que abarían y estábate ática de 1, sorpresa, vamos a bajar 3, daño, que horror, sobre el 1, lympas, 1,mudas, en la 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, Derecha 4 larga, 130 sobre Loma. Derecha 5 larga, 130 sobre Loma. Izquierda 3 para izquierda.